Recuerden, tenemos corresponsales diseminados en todo el territorio dominicano. Es un asunto, ¿verdad?, un tanto complejo poder tener acceso a todas las informaciones. Ahora sí nos vamos entonces a la zona de las terrenas. Allá el alcalde Eduardo Esteban habla sobre los cambios por las restricciones. Adelante, Camila Merejo. Así es, gracias muchachos allá en el estudio. Seguimos en las terrenas y tenemos el placer y el honor de contar con la presencia del alcalde de esta, Eduardo Esteban, quien nos va a contar un poquito cómo han sido las medidas este año, de las no fiestas en las playas y cómo lo ha acogido el pueblo de las terrenas también, que es el que en una parte sufre por lo que es el movimiento, pero también los vacacionistas. Bueno, como ustedes pueden notar, el tránsito está fluyendo. Estamos recibiendo visitantes en las carreteras, realmente hay un tránsito importante. Las medidas son para el bienestar de la gente, la manera que se fluya, que vivamos en armonía, que los locales puedan vivir, puedan disfrutar y que el que nos visita también. Entonces, lo más importante es el orden, la seguridad y la viabilidad. Y si ustedes ven, está fluyendo todo con normalidad. ¿Ha afectado esa medida de la clausura de las fiestas por ahora, lo que es el inicio de esta Semana Santa, en los cuatro días o no? Afecta porque se informa a último momento. Quizás si se hubiese hecho con antelación, no hubiesen afectado tanto. Pero también llegamos a un acuerdo, un equilibrio. La fiesta pública del pueblo, en vez de la playa, se va a realizar al lado del polideportivo. Y hay una fiesta privada, que en vez de hacerse en la playa, se va a hacer en la zona de Cozón. Lejos, un territorio para esos fines. Y por lo tanto, lo que va a afectar más es que lo van a mover de un lugar a otro. ¿Un mensaje para esa población que todavía no se ha trasladado, o lo que ya están aquí, sobre esas medidas de Semana Santa? Que vengan, que disfrutemos con moderación, en armonía, y que el lunes regresemos todos sanos y salvos a nuestros hogares. Muchísimas gracias, alcalde. Un placer estar con usted nueva vez. Esta es toda la información que tenemos aquí en Las Terrenas para todos ustedes allá en Telenor. Información y prevención de costa a costa. Pasamos con ustedes. Bueno, gracias Camila Merejo, desde la zona de Las Terrenas, con esta información, ahí está, hablando de las restricciones, el alcalde de esa zona, Eduardo Esteban. Ahí es, y como hemos estado compartiendo con ustedes informaciones e imágenes.